Estamos con Germán Cabrera, 16 de acentí, que acaba de correr los entrenamientos colometrados en una categoría hobby. ¿Cómo ha ido? Regular, digamos. Bueno, ayer en los entrenamientos libres nos fue un poco mejor. A ver, ahora salimos e hicimos un poquito peor. No sé qué estamos mirando ahora. Estamos haciendo unos relajes nuevos y a ver si podemos estar mejor que ayer. ¿Problemas? Sí, problemas del chasis, supongo. Vamos a mirar ahora a ver qué. ¿Y en qué puesto vas a salir? Ahora salimos cuarto de la general, tercero es de nuestra categoría. ¿Qué esperan de la carrera? Espero tener una buena salida, eso es lo más importante, y mantenerme adelante si puedo. Fundamental salir bien. Fundamental salir bien, una buena salida.